Yo soy el viejo luchador, el glorioso peregrino, yo soy el hoy al faro, todo, todo lo entregué por la causa del liberalismo, por el sueño de una patria nueva, soberana, digna. Fusiles e ideas enfrentarían a la cruenta e injusta realidad de casi todo el siglo XIX, luchando por una nueva realidad. Una nueva república. Una batalla encabezada por el general de las mil batallas, que llevaría a su ejército de valientes a la gloria. De veinte hombres estaba compuesta la primera montonera. Veinte valientes que cabalgaban noche y día, como si el propio viento fuera su corcel. Manejaban el machete como cimitarra de fuego y se reían de la muerte. Las montoneras alfaristas fueron uno de los símbolos de la revolución liberal, a los que ha de sumarse con orgullo las constituciones de 1898 y 1906, donde se declaraba, entre otras cosas, libertad para el esclavo, derecho ciudadano de la mujer, laicidad de la educación y Estado. Una revolución de ideas y obras, donde el tren se transformó en símbolo de unidad. El ferrocarril fue una obra que se impuso pese a la maldad, a la envidia, a las mentes pequeñitas y a los espíritus mezquinos, a la ignorancia y al prejuicio que trataron de detenerlo. Luego de la victoria reconfortante y viril, recomenzó una vez más el papel canallesco de los enemigos de siempre. Las artimañas políticas destruyéndolo todo. En medio de una hoguera bárbara, tratarían de matar el sueño de libertad. Pero ya nada pueden hacer contra mí. He empezado ya a elevarme, porque mi alma, mi espíritu de luz, los contempla desde arriba, desde otra dimensión, desde otra realidad. Las llamas consumieron al hombre, pero avivaron los ideales, perpetuaron el sentimiento de libertad y equidad. Una lucha que hasta hoy se mantiene en nombre de aquel hombre, que trascendió en la historia para hacer palabra viva. Nada soy, nada valgo, nada pretendo, nada quiero para mí. Todo es para vosotros que sois el pueblo que se ha hecho digno de ser libre. Gracias por ver el video.